Mi nombre es Darío Silva y bueno, hoy vamos a cocinar para MasterChef un plato riquísimo y por supuesto para el deleite de los amigos, como siempre se lo prepara comúnmente mi familia. Vamos a preparar una muselín de pollo con un puré de un chess acompañado de una salsa de champiñón. Vamos a pasar a comentarle cuáles son los ingredientes para esta muselín de pollo. En primer lugar para la muselín vamos a utilizar la pechuga de pollo, dos bifes de pollo que aproximadamente equivalen a 450 gramos. Vamos a necesitar también dos berenjenas de tamaño mediana grande. También vamos a utilizar tres huevos. También vamos a utilizar crema de leche, 250 centímetros cúbicos, sal, pimienta y para el relleno también vamos a utilizar queso y pimiento morrón. También para el puré de un chess vamos a utilizar medio kilo de papa y que vamos a pasar a pegarla, cada una de ellas, para ponerla a servir para el puré. Como siempre lo utilizaban nuestros amadores, siempre utilizamos el cuchillo. También existe el pelapapa hoy en día, que nos facilita un poco la tarea en el pelado de la papa. Luego vamos troceando la papa en cubos y ubicándola en la cacerola para su posterior hervido. Las papas también deben ser de tamaño mediano, ya que nos van a facilitar la rapidez en el pelado. Vamos a utilizar un corte irregular para la papa, tratando de que sean en cubos de diferentes tamaños, medianos y grandes. Vamos a utilizar un corte irregular para la papa, tratando de que sean en cubos de diferentes tamaños, medianos y grandes. Para la mayor seguridad vamos a cortar la papa en una madera. Vamos a utilizar un corte irregular para la papa, tratando de que sean en cubos de diferentes tamaños. Vamos a utilizar un corte irregular para la papa, tratando de que sean en cubos de diferentes tamaños. Vamos a pre-lavarlas. Allí con bastante líquido la ponemos a hervir a fuego fuerte para acelerar el proceso de cocinado de la papa. La cocción debe ser hasta que la papa pueda obtener una consistencia muy blanda para luego hacer el puré. Ahora vamos a proceder a realizar la preparación para la muselina. Vamos a tomar las dos berenjenas, las vamos a lavar muy bien. Nunca hay que olvidarse de lavar bien todos los vegetales que van a ser ingeridos o cocinados. Vamos a extraer el tronco con mucho cuidado. Luego vamos a tomar una bandolina para filetear la berenjena. Se deben obtener los filetes de berenjena de este tamaño y sobre todo con este espesor. Ya cuando están todas las berenjenas, las dos berenjenas fileteadas, vamos a pasar a pre-cocinarlas en una plancha con muy poquito aceite. Vamos colocando los filetes de berenjena sobre la plancha, pre-cocinándolos un instante de cada lado, vuelta y vuelta. Vamos. 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 Simplemente es un pre-cocido, nada más para luego ubicarlas en el molde que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un molde de budinera para luego cubrirla primeramente con las fetas de berenjena y luego vamos a hacer la preparación que va a ser el relleno de esta muselín de pollo. Listo. Cuando vamos terminando ya de saltear la berenjena, vamos a pasar a ubicarla de a una en el molde, recubriendo todo el molde, de esta manera, dejando sobresaliendo un extremo para luego cubrir del todo, todo el molde. Exacto. Simplemente trata de hacerlo con la mano, ya que nos va a facilitar, nos va a dar mejor su preparación. Una vez que está listo ya el molde, cubierto con la benigena, lo vamos a dejar reposar un instante, mientras realizamos la otra preparación. Lo vamos a fijar en las papas, ya están con la consistencia justa, vamos a ver que ya está blanda, papas, está a punto de hacer puré, entonces directamente procedemos a colarla. Dejamos escurrir un instante, mientras procedemos a la otra preparación de la mocería. Vamos a cortar en cubo las pechugas de pollo. Ahí vamos cortando en cubo el bife de pollo. Van a facilitar luego con el mixer la preparación de la pasta, que va a ser el relleno de esta mocería. Luego de haber picado el bife de pollo y puesto en un bols, vamos a proceder a agregar la clara de huevo. Luego vamos a agregar dos dientes de ajos. Vamos a agregar la cebolla. Y ahora vamos a proceder a mixear. Y ahora vamos a proceder a mixear. También a esta preparación le vamos a agregar un cuarto de crema. salpimentamos a gusto. Y continuamos con el mixear. Luego del mixeado, vamos a retirar todo lo que contiene la mezcla. Y esta preparación la vamos a dejar reposar unos 15 minutos en el freezer de la heladera, para que tome más consistencia. Una vez securrida la papa, la vamos a colocar en un bols. y vamos a pizarla hasta que llegue la consistencia de un puré. La vamos a pisar todo en su mayoría, que no quede un resto, para que no se agrume la preparación. Una vez que ya ha tomado la consistencia del puré, la masa mugenia. Vamos a agregar. Vamos a agregar las tres yemas que nos habían quedado de la muselín. Vamos a agregar. Vamos a agregar el pimentel. Y vamos a agregar un poco de nuez moscada. Una vez que está lista la preparación, vamos a introducirla en una manga, para luego ponerla en una asadera. Vamos a llenar la manga. Con la preparación. Y luego en la asadera, vamos a ir preparando el puré. Y luego en la asadera, vamos a ir preparando la música. Y luego lo vemos en una asadera, vamos a ir preparando la música. Y luego en la asadera, vamos a poner la música. Ahora vamos a introducir en el horno Juego moderado Y luego termina Pues ya todo preparado El puré está en el horno A punto de salir Vamos a colocar la preparación en el molde Que habíamos predispuesto Por las berenjenas Vamos a esparcir Vamos a colocar la mitad De la preparación Luego en este sector vamos a preparar un colchón De acella Vamos a salarlo un poquitito Allí vamos a colocar Unos morrones Y vamos a agregar Unos trocitos de queso Y vamos a cerrar esta cobertura Vamos a pasarlo Por el centro De la preparación Y vamos a terminar de cubrir Luego que está completo el molde Vamos a pasar Vamos a terminar de cubrir Y cerrar Lo que va a ser la muselín de pollo Y ya listo Para ingresar al horno Luego nos indica que el puré de leche Es ya caldito Vamos a esparir del horno Vamos a desmolder un poquitito Y vamos a introducir la muselín nuevamente al horno Allí por 30 minutos Tiene que permanecer Y luego estará para servir Bueno La muselín ya está lista Vamos a apagar el horno Vamos a dejarla enfriar por lo menos 10 minutos Para luego desmoldar Y cortar Vamos a dar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y eso! Ya lo añadimos con un poco de salsa champiñón y el plato está terminado. De esta manera quería presentar mi plato para participar en Masterchef. Mi nombre es Darío Silva. ¡Al buen provecho! ¡Suscríbete!